Hola, soy Iván, un saludo desde Madrid. Solo para contarles cortito que algo tiene que estar mal en el mundo para que estos chicos que están detrás de mí, estos manteros, como le dicen en Argentina, todos por sus rasgos étnicos, no son españoles, estén aquí en calles principales del centro, con su mercadería, y cuando pasan los policías municipales corren, como en Guayaquil, como en muchas otras capitales, como en muchas otras ciudades, algo tiene que estar mal, ¿no? algo tiene que estar mal.